Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos a los resultados del pasado de los de Openings en el cual se enfrentaron los animes Naruto, Lich, Fairytale y One Piece. Los 4 animes se enfrentaron en 7 categorías diferentes, las cuales en el video yo presenté y ustedes serían los encargados de decidir a los ganadores, y una semana después ya los tenemos. Antes de comenzar, recordarles que si aún no han visto el video del duelo deben hacerlo cuando antes para que puedan comprender mejor como se llevó a cabo todo el proceso. Se los dejaré en la descripción, y ya que están por ahí, una suscripción y un like se agradecen. Y ahora sí, sin más ilusión, empecemos. Y empezamos con la primera categoría, la cual era el primer opening. En esta categoría se registraron 1832 votos. En cuarto lugar se encuentra Naruto con 118 votos. En tercer lugar se encuentra Bleach con 290 votos. En segundo lugar se encuentra One Piece con 611 votos. Y en primer lugar se encuentra Fairy Tail con 813 votos. Y siendo el ganador su opening número 1, el cual es Snow Fairy y es interpretado por la banda Funkings. Continuamos con la segunda categoría, la cual era opening de final de temporada. En esta categoría se registraron 1832 votos. En cuarto lugar se encuentra Bleach con 325 votos. En tercer lugar se encuentra Naruto con 369 votos. En segundo lugar se encuentra One Piece con 566 votos. Y en primer lugar se encuentra Fairy Tail con 672 votos. Y siendo el ganador su opening número 14, el cual es Yaku-soku no-hi, interpretado por Shihiro Yonekura. Siguiendo con la tercera categoría, la cual era opening de inicio de temporada. En esta categoría se registraron 1827 votos. En cuarto lugar se encuentra Bleach con 366 votos. En tercer lugar se encuentra One Piece con 367 votos. En segundo lugar se encuentra Naruto con 426 votos. Y en primer lugar se encuentra Fairy Tail con 668 votos. Y siendo el ganador su opening número 15, el cual es Masayume Chasing, interpretado por la cantante Boer. Continuamos con la cuarta categoría, la cual era opening con más hype. En esta categoría se registraron 1827 votos. En cuarto lugar se encuentra One Piece con 172 votos. En tercer lugar se encuentra Bleach con 355 votos. En segundo lugar se encuentra Fairy Tail con 486 votos. Y en primer lugar se encuentra Naruto con 814 votos. Y siendo el ganador su opening número 6, el cual es Sing, interpretado por la banda Flow. Y su opening 16, titulado Silhouette, que es interpretado por la banda Kanabum. Quinta y más reñida categoría, la cual era opening final o más actual. En esta categoría se registraron 1831 votos. En cuarto lugar se encuentra Fairy Tail con 384 votos. En tercer lugar se encuentra Naruto con 456 votos. En segundo lugar se encuentra Bleach con 472 votos. Y en primer lugar se encuentra One Piece con 529 votos. Y siendo el ganador su opening número 23, el cual es Dreaming Wong, interpretado por la banda Dan Ice. Sexta categoría, la cual era el mejor ending. En esta categoría se registraron 1822 votos. En cuarto lugar se encuentra One Piece con 267 votos. En tercer lugar se encuentra Breach con 354 votos. En segundo lugar se encuentra Fairy Tail con 483 votos. Y en primer lugar se encuentra Naruto con 718 votos. Y siendo el ganador su opening número 28, el cual es Nicky e interpretado por la banda Shinko Horror. Séptima categoría, la cual era la mejor banda sonora. En esta categoría se registraron 1842 votos. En cuarto lugar se encuentra Bleach con 181 votos. En tercer lugar se encuentra One Piece con 393 votos. En segundo lugar se encuentra Naruto con 428 votos. Y en primer lugar se encuentra Fairy Tail con 840 votos. Y siendo el ganador su soundtrack titulado Fairy Tail My Team, compuesto por Takanashi y Asuharu. Y siendo el ganador en las categorías, el primer opening, opening de final de temporada, opening de inicio de temporada y mejor banda sonora, la victoria es para Fairy Tail. Y bueno Tomodachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el regreso de los duelos de opening. También quería decirles que en los comentarios pueden dejarme que otros animes les gustaría que se enfrenten en la siguiente edición. Y por último no olviden darle like si les gustó el video, suscribirse si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que suba un nuevo video. Eso fue todo por esta ocasión, yo soy Nioh y me despido hasta el próximo video. Adiós. Adiós.